Capítulo treinta y dos. Y Jacob se fue su camino, y salieronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, El campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, Maanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y mandóles diciendo, Así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y detenidome hasta ahora. Y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos cuadrillas. Y dijo, Si vinieres aú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, Yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras y veinte machos de cabrío, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus hijos, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y entrególo en mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, Si Esaú mi hermano te encontrara y te preguntara diciendo, ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, Presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. Tomó los pues y pasó los el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, Déjame que raye el alba, y él dijo, No te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declarame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióle el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.